Hola amigos y amigas, soy Fer y ¿Cómo estamos con Marvel? Gracias Kevin Feige por escuchar nuestras plegarias. En menos de una semana tuvimos tráiler de Deadpool 3, el anuncio oficial de Los Cuatro Fantásticos y ahora un tráiler de X-Men 97, esta continuación del taranananana. Les recuerdo si es la primera vez que ven el canal que ya está la reacción al tráiler de Deadpool 3 y también tenemos analizada la primera imagen y la opinión del reparto de Los Cuatro Fantásticos. Así que todo eso queda recomendado, véanlo, no se lo pueden perder. En este caso vamos a ver qué tal esta serie de X-Men 97 que les tengo que decir, yo como la enorme mayoría la veía cuando era un peque, cuando era un niño de unos 4 o 5 años, vendían los juguetes y la verdad que esta serie me enamoró. Después de grande no he podido tener el mismo feeling, he intentado verla pero ya no era lo mismo. Ahora Kevin Feige la revive, le da nuevos diseños a los personajes y continúa la historia. No olviden ver los videos recomendados como les digo y vamos nomás a ver qué nos dice este tráiler de X-Men 97. ¡Vamos! No te pierdas el episodio final de X-Men, revisa tu horario local. Agradezco por la oportunidad de decir adiós. Estoy orgulloso de todos ustedes. La mañana es X-Men. El destino ahora está en nuestras manos. Claro, acá lo que hacen ellos, y esto lo voy a explicar, espero que no sea denso, pero lo que hacen es un repaso por el último capítulo, porque no sé de dónde estarán viendo, pero por lo menos en Argentina, la última temporada nunca llegó a lo que en su momento era, no recuerdo si era Magic Kids o Fox Kids, pero no llegó, llegó hasta la temporada 4. Vieron que esta serie tiene un cambio de animación de la temporada 4 a la 5, y la 5 no llegó. Yo, al igual que un montón de personas más de mi misma edad, o más cuarentones, tuvieron que verla en internet 15 años después. Yo, de hecho, esta serie la terminé de ver en Disney Plus, o había que terminarla de ver en internet, porque esto no había llegado a Latinoamérica. Consulten, incluso vos comentame del otro lado si pudiste terminar de verla, pero no se había podido. Creo que acá un poco eso lo tienen en cuenta. Igual el tráiler en Estados Unidos es lo mismo, pero bueno, entiendo que es una serie que terminó hace 25 años, o 24, y tiene lógica que te den como un resumen de cómo terminó, porque no es una película, es una serie animada, y tiene que atrapar también nuevas audiencias. En este capítulo, recuerdo que siempre me dio la sensación, esa metafórica de que Charles Xavier se fue al cielo, recuerda que él usa sus poderes, queda medio en coma, y se lo lleva. La nave espacial, como que se va al cielo, me dio mucho paralelismo con el final de Dragon Ball GT, en el cual Goku se echa a dormir en el lomo de Shenlong, y se lo llevan al cielo. Bueno, acá siempre me había dado esa sensación, por eso creí que no la habían renovado. Y bueno, acá parece que nos ponen un poco en situación. Ah, bien de los 90 el lobo. Qué bueno está. No hay que bajar la guardia. Daily Bugle decía. Sí, mirá, un Daily Bugle. Es Spider-Man a Mutant. Uy, mirá si vuelve Spider-Man del 97. ¿Se acuerdan? Inside Scoop, Mutant Fashion Show. La verdad que tengo que decir que hasta ahora la animación se ve genial. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. El profesor nos ha confiado su sueño. Sin importar la oscuridad. Un serpinela. Debemos creer en nosotros. Qué buena la canción. Ciclope, Gandito, Tormenta. Lo lograremos trabajando juntos como equipo. Sí, papi. Te oímos la primera vez. Qué buena dinámica que tiene Ciclope con Wolverine. Y el peinado de Tormenta me gusta mucho. ¿Quién está embarazada? Jean está embarazada. Uy, ese es Cable. Jean está embarazada. Así que vamos a ver seguramente a Cable otra vez. Ya lo oímos en esta serie. Pero como les decía, ¿no? Viéndola con el diario del lunes. La serie es un poquito pesadita. Media difícil de ver. Esperemos que quizá Cable tenga una segunda oportunidad. Y se haga mejor. Titania. ¿Se acuerdan que era Titania? No sé. Titania y Leviatán. Nunca sé por qué no le dijeron Sugarnate y Rogue. Gambito. Gambito es mi personaje favorito. Mirá, le cargó las garras. A mí, Miss X-Men. Qué gran. Uh, qué planazo. Planazo. Exit. El 20 de marzo. Magneto. La última voluntad y testamento de Charles Xavier. Todo lo que él construyó, ahora me pertenece. Opa. Claro, como se apagaban las teles en esa época. Bueno, a ver, evidentemente esto de Magneto, yo creo que Magneto va a terminar siendo bueno, ¿no? Ya los X-Men versus Magneto está un poco quemadito. Yo creo que el villano va a ser otro. Me gusta porque acá este trailer lo que muestra es casi nada de la historia. Vemos ahí que le hacen a Charles Xavier como una despedida en un cajón o una cosa así. Pero no más que eso. En cuanto a la trama, yo creo que se estrena, como dijimos en el canal, se estrena el 20 de marzo. También te dejo recomendado ese video donde dimos esa exclusiva. Y acá no queda claro si es un episodio semanal, un episodio por día o lanzan la serie todas juntas. Yo creo que va a tener 10 episodios, que va a ser más llevadera. La animación se ve genial. Ver esto en 4K debe ser espectacular. Y la verdad que, como decía, ¿no? La animación era un punto bajo en esta serie. Ahora eso lo han mejorado. De cualquier manera, quisiera que Kevin Feige reviva la serie de espectacular Spider-Man de 2008. Esa serie que quedó inconclusa, que se había planeado con 8 temporadas, que para mí fue una de las mejores de Spider-Man. Acá vemos un guiño a Spider-Man, que ya lo comentamos. Acá vemos a Camaleón otra vez. Ahí está Bishop. Bishop puede andar, ¿eh? Me parece que estos personajes pueden tener justicia. Los rediseños están muy bien. Quizá en su momento vieron que pasaba que, como decíamos con la serie que también te dejo recomendado cuando analizamos la serie de Spider-Man del noventa y pico. Que en ese momento la animación era como que todos hacían crossfit. Y en un momento tenías a la tía May con unos músculos así. No la tía May, pero entiendan lo que digo, ¿no? Cualquiera tenía un recontra físico. Bueno, esperemos que esta animación cambie un poco eso. Vimos a Júbilo en una fiesta también. Pero bueno, me parece un tráiler muy bueno que la verdad no muestra demasiado de la trama. Yo aún no sé contra quién se van a enfrentar. Tengo que decir que intento evitar los spoilers también. Pero bueno, el 20 de marzo, que no falta nada, se va a estrenar. Veremos si es semanal y ahí vemos cómo la vamos a ir reseñando. Si es semanal, seguramente haremos un short. Si es toda junta, veremos toda junta y después analizaremos. Y si es un episodio por día, vamos a ser short como está What If. También reseñada en el canal que te voy a dejar recomendada para que la puedas ver. Así que amigos, esa es mi opinión de X-Men 97. Nostalgia pura, recuerdo a la infancia. Los invito a que conozcan el canal y se suscriban. Si llegaron hasta acá, si vieron, pongan like. Que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Es la piedra sapito que va salpicando otros usuarios. Así que por favor, háganlo. Y si pueden, recomienden el canal a un amigo. Por Whatsapp, por Facebook, por donde sea. A mí me ayuda a crecer. Espero que les haya gustado el video. Quiero conocer su opinión de X-Men 97. Y les digo que así como empezamos con Deadpool. Y como hicimos esta. Bueno, en la semana nos van a llegar unos cascos. Como se dice, unos auriculares vincha nuevo. Porque le metemos a pleno. Y estamos súper contentos cómo va funcionando este canal. Así que esperen muchísimas más video reacciones. Amigos, ponen like. Comentan, se suscriben. Recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima.